Secretos de los famosos. Andrea Legarreta, así fue la graduación de su hija Mia Rubín. La cantante Mia Rubín, la hija mayor de Andrea Legarreta y el cantante Erin Rubín, causó gran revuelo en redes sociales al compartir varias fotos de su look de graduación, pues finalizó la secundaria y está lista para ingresar a la preparatoria. La joven cantante de 16 años de edad conquistó a sus seguidores al lucir como nunca antes, al dejarse ver con un maquillaje mucho más intenso y con un hermoso vestido de color azul con el cual celebró su graduación. Tú, al no parar de dar vueltas por mi mente, solo quería usar el nuevo emoji jejejeje. Graduación 18-6-2021, escribió la joven colocando el nuevo emoji de una carita mareada. Mia Rubín recibió una infinidad de mensajes de felicitaciones por este nuevo logro académico que consiguió, así como elogios por su espectacular look de graduación. Los fans resaltaron que con este maquillaje, la joven cantante se parece mucho más a su madre, la famosa conductora Andrea Legarreta. Hermosa, linda, idéntica a su mamá. Parece que estoy viendo a Andrea. Quiero pedirle al cielo más pares de ojos, porque solo dos ojos no alcanzan para ver toda tu hermosura. Es igualita a su mamá. Felicidades, qué preciosa. Son algunos de los mensajes que le dedicaron a la hija mayor de Eddie Rubín. Andrea Legarreta, como toda una orgullosa madre, compartió las fotos de su hija en su propio perfil, donde le dedicó amorosas palabras y reveló que ella fue la encargada de crear el maquillaje con el que su hija se robó las miradas. Mi niña convertida en una hermosa graduada y directo a la preparatoria. Mía Rubín, ni idea tienes de lo orgullosos que estamos de ti. Eres una mujercita hermosa en todos los sentidos y amamos todo lo que haces y eres. Dios te bendiga en cada nuevo camino que emprendas, que cada anhelo y cada sueño se haga en realidad, escribió Andrea Legarreta. La conductora resaltó las cualidades de su hija y lo lejos que llegará. Eres fuerte, disciplinada, bondadosa, capaz, talentosa y tu amor por lo que haces te llevará a donde tú quieras. A seguir avanzando, mi amor, y vivir la vida al máximo con todo lo que venga. ¡Felicidades, mi preciosa! Añadió. Mía Rubín continúa sus estudios académicos mientras se prepara también en su carrera como cantante, siguiendo así los pasos de su padre, Eddie Rubín, con quien hace algunos meses se presentó en un concierto virtual. ¿Y a ti qué te pareció el look de graduación de Mía Rubín? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Yo soy Carla y nos vemos en el siguiente video.